Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si tú eres nuevo por acá, te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo videíto. Y qué grosera soy, no me he presentado. Mi nombre es Eve, mucho gusto. Y pues chicos, para no hacerles el cuento largo, como pudieron ver en el título del video, hoy les voy a estar trayendo un videíto súper interesante que de hecho ya me habían pedido mucho y es acerca de esos perfumitos que la verdad algunos fueron joyas, joyas con toda la extensión de la palabra, pero por una u otra razón la marca o las marcas los han quitado de catálogo porque no lo sé, aún hay cosas que no tienen explicación en esta vida, pero pues les voy a estar hablando de mis perfumes descatalogados. En esta ocasión de la compañía de Avon, más adelantito les estaré trayendo una miniserie con otras marcas, tan siquiera de los descatalogados que yo tengo. Y en esta ocasión estoy súper contenta porque vengo en un colaborativo con mi hermosísima Liz Andrade. Así que voy a dejar que ella se presente y pues aquí la tienen chicos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Liz Andrade y primeramente le quiero dar muchísimas gracias a mi querida Eve. La verdad, Eve, te me haces una mujer súper mega increíble. No sé por qué, pero desde el momento que yo te empecé a ver en tus videos me llenaste de una vibra súper buena, súper bonita. No sé, me sentí en confianza contigo. Y pues ahora con esta oportunidad que me brindaste de invitarme a una colaboración contigo no sabes lo contenta que me hace. Muchísimas gracias, Eve. Y pues para tu público, mi nombre es Liz Andrade y te invito que terminando de ver la reseña de Eve te vayas a mi canal, puches el video y te enteres de cuáles son mis perfumes que ya están descatalogados. Increíblemente muchos de ellos tienen muchísimos años conmigo y si el contenido de mi canal te gusta te invito a que te suscribas y también para que pases a ver los demás videos. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Bye. Recuerden que les voy a estar dejando su link en la cajita de información para que vayan, se suscriban y le dejen un muy bonito comentario y pues, manos a la obra. Chicos, hagan de cuenta que en lo que estuve sacando las cosas, los perfumes para ver cuáles iban a estar en este top ¡Híjole! La verdad son bastantitos, eh. Y eso que yo no tengo ni la mitad de los descatalogados de Abon porque Abon ha estado descatalogando perfumes desde el año del caldo. Déjame saber en los comentarios cuáles son esos perfumes joyas, reliquias que tú tienes en tu colección de la línea de Abon. Me encantará saberlo porque hay algunos que ni siquiera logré conocerlos. Imagínense. Ahora, chicos, les tengo que mencionar que algunos de estos perfumes sí los pueden llegar a conseguir no en el catálogo a público, pero si tú tienes confianza o eres representante, los puedes conseguir ya sea en la revista de Bazar o a veces en la revista de Abon Contigo o a veces en esos folletos especiales de venta que tienen las representantes. Entonces yo sí los he visto en esos folletitos para que no den, así como que no se den a la desesperanza de que ya nunca más los voy a volver a conseguir. Hay algunos que todavía los puedes llegar a encontrar. De pura chiripada se me llega a ir un perfumito que todavía no esté descatalogado. Por favor, te voy a estar pidiendo de la manera más atenta que me lo dejes saber en los comentarios. Que me digas, Ebe, ¿sabes qué? En ese sí te equivocaste. Y quiero comenzar con uno que de hecho estoy dudosa, pero pues lo quise incluir. Y es este, que este es Celestamina. Y este es un perfumito frutal, chicos. Realmente me dio una sensación como de champú muy fresco, frutos rojos. La verdad en mí no causó mucha, así como que mucho revuelo. Es rico como para el diario, fresquecito, frutalito. Pero pues realmente si ya está descatalogado, no sé, siento que no, que pasó de largo. ¿Me explico? O sea, como que no dejó así como que un cráter emocional que digas, no, pero es que ¿por qué lo descatalogaron? Si era maravilloso, duraba horas y cosas así. ¿El aroma era único? No, para nada. O sea, yo lo sentí rico, pero más común que rico. Un perfumito que realmente sí me dolió que lo descatalogaran era este. Y este es el Abond Dream. Fíjense que este yo lo compré justamente porque ya decía última aparición en el catálogo. Y dije, no, pues ahora es cuando. Y ya cuando me llegó, dije, ¿por qué no me encargué dos? Es un aroma floral, pero es muy entre casualito y formalito para el diario. Si tú trabajas en una oficina, si tú trabajas en, no sé, en donde vayas bien presentable, este tipo de aromas quedan porque quedan, porque son muy femeninos, son ricos para el diario, pero también tienen un toque deporte que te distingue. Si me explico. Pero si de alguna manera tú puedes encontrarlo con alguna representante que lo llegue a tener en stock, te lo súper recomiendo. Otro que tampoco estoy completamente segura si ya lo quitaron o no, pero es que en serio ya no lo he visto en el catálogo. Es este y este es el Sparkling Attitude de la línea de Avon. Este, fíjense que tiene una consistencia un poquito más espesa que los perfumes normales. Tiene glitter, es un aroma súper parecido al Dancing Night de Saison y dicen que es un dupe de Lolita Lempica. Así que pues les dejo el datito. Este es un aroma floral a sandalado cálido con un toque polvoso. Ahora voy a pasar con uno que fue un sacrilegio, un pecado de Avon el haberlo quitado y todos van a estar yo creo que súper de acuerdo conmigo y les estoy hablando de este, que este es el Life, el Avon Life. No chicos, qué cosa más deliciosa. Este es un aroma floral blanco que la verdad, ay no, 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 es elegante, es rico, es formal, es casual, es a la vez un poquito fresco porque tiene como que una notita verde que lo equilibra perfecto, pero es, es de esos aromas que debes de tener en tu colección. Fíjense que un datito curioso es que cuando yo percibí el aroma, o sea, ya cuando compré el perfume en físico y lo percibí, se me hizo muy parecido al perfume Ilumina Celebration de Essica y ese es un perfume que a mí me encanta también descatalogado de la marca de Essica, así que son joyas chicos, son realmente joyas que en serio aunque estabas pensando en el momento que tú descatalogaste estos perfumes. Por acá tengo otro que sí fue una lástima que lo quitaran, llevaba demasiados años en el catálogo y ahí es donde yo no entiendo, hay otros aromas que de igual de la línea económica que siguen vigentes y digo ¿por qué no quitaste esos? o sea, y es este chicos, es el IQ, o sea, no me van a dejar mentir, los que lo han probado que este perfume dura la vida, fija, proyecta, se siente, el aroma es riquísimo, es un perfume cítrico, amaderado, floral, herbalito, o sea, tiene de todo, tiene la frescura de los cítricos, la elegancia de las flores y lo casual de unos toques de madera, este perfume es bello con ganas para sentirte fresca pero con un porte en primavera, verano, queda fantástico, estuvo demasiados años porque yo me acuerdo que este me lo regalaba mi mamá en la secundaria, imagínense, o sea, ya llovió, ya llovió de eso, ojalá hayan tenido chance de poder conseguir un repuesto de ese perfume y fíjense que tuvo la bondad de avisarnos porque con, híjole, creo que la mitad de los perfumes que les voy a estar mostrando ni siquiera nos dijo agua va, los quitó y nos quedaba así de que, bueno, y ahora dónde están, no aparece, yo lo quiero, quiero mi repuesto, lo quiero conseguir y tan tan, ya te, te molaste porque no pudiste conseguir, otro que estoy entre que, mmm, qué mala onda que lo hayan quitado y pues, sí, qué mala onda que lo hayan quitado pero también no duraba mucho, tan siquiera a mí no me duraba mucho y este es el Pure Blanca, flores blancas, fresco, o sea, con esto yo me sentía así como que iba corriendo en un prado con un vestido y casi casi a la de a la oreleji, uu, así con este perfume me sentía totalmente heavy, no, 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 una cosa maravillosa pero les tengo que decir que un aroma que es no parecido, no se parecen en nada pero que me regale ese feeling es el el Sense White de la línea de Kiotis Paris y entre esos dos me gusta más el otro así que sí me dolió que lo descatalogaran pero entre aromas florales, frescos, florales, blancos, frescos, primaverables y que tengan ese feeling prefiero el White de Kiotis Paris para que tengan ese datito pero aún así a las personas que les gustaba mucho este perfumito pues sí entiendo que lo extraña ese sí lo pueden conseguir bastante en esos folletos que les digo de igual manera otro que descatalogaron y creo yo que toda la línea la descatalogaron porque créanme que creo que ya no los he visto en el catálogo o estoy muy perdida en ese tema ustedes déjenmelo saber en los comentarios por favor y es este este es el Little Black Dress Party este ya es un perfumito cítrico amaderado la mayoría de los Little Black tienen esa característica que son cítricos amaderados pero les cambian la nota de fondo algunos son más pachulosos otros son más almizclados pero como que la base se queda en cítrico floral amaderado y ya le cambian una que otra nota y ya los hacen distintos si me explico tan siquiera eso es lo que yo sentí porque el único que me faltó fue el rojo la línea Little Dress a mi opinión son perfumes que no duran mucho pero o sea te duran unas cuatro horas máximo pero si son casuales para el diario así me explico son como que perfumes que te puedes poner todos los días para ir al trabajo que se sienten con un poquito de presencia pero no te atosigan tanto en el dulzor no te atosigan tanto en el aroma no son muy intrusivos digamos que con su estela así que para ciertos gustos quedan perfecto para el diario otro que como me costó trabajo encontrarlo cuando lo estuve buscando y ya después me enteré que lo podías encontrar en una módica cantidad en el Walmart y ya todos me imagino saben cuál es y es este este es el Soberry Sofía de Sofía Vergara ay chicos como luché para conseguirlo y una vez mi representante me dijo oye también tengo otros perfumitos de otras líneas interesan que no sé qué y entre que estaba ojeando que era lo que tenía en stock me encontré con este y dije no inventes tienes el Sofía Vergara y yo llevo meses meses buscándolo meses y me dice sí sí lo tengo me lo dio en un buen precio digo a comparación de lo que costaba este en el catálogo me lo dio a un muy buen precio pero después me enteré que lo podías conseguir en 80 pesos de hecho creo que todavía lo pueden conseguir en 80 pesos en la línea de Walmart en línea y yo así como que he tenido una lluvia de comentarios con este perfume a muchas personas les fija súper súper fuerte y a muchas como a mí nos fija súper súper dulce suave polvoso ahora pasamos uno con uno que a mí me encanta la verdad siento que es un perfume muy muy rico y les estoy hablando de este que este es el alfa amo la presentación amo el empaque amo el color amo la forma amo el aroma este ya es un perfume floral frutal activo cuando yo les digo activo chicos es porque me regalan energía porque siento que me lo pongo y voy con todo es de ese tipo de aromas que te aportan un punch si me explico te levantan el ánimo bueno al menos a mí me levanta el ánimo porque siento que la combinación de frutos rojos que tiene con lo cítrico y lo floral y tiene un toquecito maderoso que lo hace ya más portable la verdad de mis mega favoritos este muy muy rico como les comento casi no lo he usado por el tema que está descontinuado pero definitivamente me gustó muchísimo y hagan de cuenta que cuando yo lo probé se me vino a la mente inmediatamente el Sarah Orchid es de ese estilo de perfume la verdad yo siento que si se parecen bastante así que pues es un datito por si tú ya tienes ese perfume sepas más o menos como olía este aunque me ha llegado el chismecito por ahí que este perfumito es muy parecido al nuevo census el rosado de abón yo no pude probar ese perfume pero si tú tienes ambos déjamelo saber en los comentarios qué tanto parecido le sientes entre sí digo nos ayudaría muchísimo tu experiencia otra que tengo por acá es uno que no entiendo por qué lo descatalogaron la verdad si esta línea lleva muchísimo tiempo en catálogo y les estoy hablando de este que este es el rare violet diamond y este perfume es de la familia rare y nosotros sabemos que la línea rare es de antaño o sea ya tiene su carrera en abón y no entiendo por qué este la verdad me encanta el empaque morado degradado puras violetas chicos tiene el ADN definitivo de la familia rare si es un perfume que se siente más portable más elegante así que no entiendo por qué este lo descatalogarían siendo que pues realmente regala también una buena opción algunos rare predominan las flores blancas hay otros en los que predomina la orquídea y el hecho de incluir la violeta entre esa gama o ese buquete de familia floral creo que era muy válido ay chicos viene uno que definitivamente a mí me duele en el alma muchísimo y les estoy hablando de este que este es el color trend ay amo este perfume yo este sí me lo voy a poner no lo puedo oler chicos pero no me importa no me importa definitivamente este perfume me fascina es muy simple muy sencillo en su aroma podrían decir que es un aroma súper común muy equis pero no sé por qué a mí Eve me encanta me fascina es de ese tipo de aromas o ese tipo de perfumes a los que les tenemos mucho cariño y son de los más económicos este perfume creo que me costó 80 pesos cuando salió en el catálogo y me arrepiento de no haberme comprado más la verdad es que sí lo amo no sé todo en él me encanta me encanta su botella me encanta no sé me fascina este perfume su aroma siento que su aroma se me figura un poquito al fortuna o más bien el fortuna se me figura un poquito a este un 50% para que ustedes digan ah ya más o menos sé de qué aromita está hablando por qué me encanta ay mi panza tengo hambre por qué me encanta no lo sé es una combinación tan rica de frutos rojos cítricos ácidos con un lado avainillado cremoso y delicioso entonces yo creo que esa combinación se me figura como un postrecito así un postrecito de vainilla con frutos rojos y a mí esos postres me encantan otro que también fue un gran error de la línea de abón porque es exquisito y yo no he percibido otro perfume que sea como este y les estoy hablando de este que este es el sense mix sparkly citrus de la línea de abón ay no chicos este perfume es limoncito con flores exprimido hagan de cuenta que agarraron las flores de limonero y le echaron unas gotitas de limón y te vendieron el perfume es de lo más exquisito que existe este aroma son solo 30 mililitros de belleza pero la verdad yo cuando lo conocí a mí que amo los cítricos me fascinó porque es perfecto para cuando hace calor y yo así de que porque lo descatalogan porque lo pude volver a conseguir en una revista de representante que me hicieron el favor de prestarme y ahí fue donde lo pude volver a conseguir junto con el hermanito de esta línea son varios chicos acá en México solo llegaron tres pero sé que en otros lados hay como cinco o seis versiones diferentes y este de por acá también descatalogado es el Vibran Fruity y este es el Sparkly Citrus ven los dos y las presentaciones me faltó conseguir les digo cuál el no me acuerdo cómo se llamaba pero era uno rosado bouquet algo así se llamaba pero miren qué bonitos están parecen una piedra de río me encantó todo en ellos el aroma la presentación no 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 tengo reseña y comparativos porque el chiste de estos perfumitos eran de que se podían mezclar hacer layering con ellos y crear nuevos aromas así que yo tengo reseña de individuales cómo huelen y cómo huelen juntos todas las combinaciones así que pues si quieren ver esos videitos se los voy a estar dejando en la cajita de información sino también pueden ir a a lo que son las listas de reproducción chicos porque porque he notado que hay un fallo en mis listas de reproducción que dejo en la cajita de información me han comentado que no manda a link pero ustedes no se preocupen váyanse directo a las listas de reproducción del canal y ahí van a encontrar toda la información de todos los videos si es que no les deja accesar otro perfumito bueno este más bien es un body que tengo por acá este es el smoothie lover este es bifásico chicos de este tengo entendido que descatalogaron este y otro que también se llamaba smoothie no sé qué cosa pero solamente pude conseguirme este lo que recuerdo que era un tanto como berry frutitos morados así es como recuerdo que olía ese perfumito que tengo también de la familia little black es el original este chicos créanme que híjole considero que de toda la línea little black mis favoritos fueron el weekend y el little black dress esos dos siento que definitivamente son los más ricos de toda la línea la verdad siento que estos si valían bastante la pena tanto este como el weekend no es porque los otros no valieran tanto la pena ya es a gustos chicos pero tan siquiera a mis gustos personales siento que esos dos si los hubieran dejado me gustaban muchísimo este me acabé como tres botellitas y ya cuando vi que lo descatalogaron pues este ya no me lo pude terminar otro que también descatalogaron que digo oh no como se les ocurre si es una belleza y es este miren que cosa más hermosa está bello con ganas el empaque este es el free que cosa más maravillosa de este habían sacado la versión en dama y en caballero se pone así pero si o no está bellísimo o sea este ya era un aromita frutal medio dulcecito muy agradable muy rico para todos los días o sea era un aroma informal no llegaba a ser casual pero aún así era muy rico para disfrutarse la verdad que si no sé por qué lo descatalogaron si está bellísimo el empaque el aroma era bastante rico porque la verdad yo mirando aquí ya todos los perfumes que tengo de Avon son muy pocos los que llaman la atención así visualmente de su empaque y ese definitivamente lo hace hasta se siente un poquito pesado y eso le regala un plus Avon no es mi favorita en cuestión de presentaciones siento siento que otras marcas se pulen muchísimo más en sus presentaciones que lo que es la línea de Avon la línea de Avon se permanece en un formato de presentación más sencilla más económica pero como les comento hay otras marcas que se esmeran un poquito más y siento que esta al ser una presentación bastante llamativa hubiera valido la pena que la tuvieran en su digamos que en su catálogo pero pues ellos sabrán el por qué y ya para terminar con la línea de los Lidl acá les tengo el sequín como les comento tanto este como el party siento que son los más almizclados de la línea los más pesaditos los que ya se utilizan para lo que es algún evento un poquito más formal ya más de tardecito igual en temporada de primavera y verano porque como son cítricos pues se permanecen en ese rugro de frescos tanto el sequín como el party ya considero que son aptos para tardecita noche por el tipo de secado que tienen más fuerte un poquito más intenso otro que tengo por acá que la verdad es una joya hecha y derecha es este y este es el Daydream Today Tomorrow Always de la línea de Avon también de su línea descatalogaron el verde me parece que ese era el Always ay chicos este es una belleza de perfume siento que la línea Today mantiene un ADN claro que si la mantiene totalmente flores blancas primavera rico elegante muy portable este todavía es un poquito más llevadero que el Today original el Today original siento que ya es más pomposo en cuestión de la elegancia que te maneja este es un poquito más suavecito este es un poquito más llevable para las amantes de los florales blancos súper femeninos creo que este fue una joya que la verdad descatalogaron y duele realmente que se siente feo el que te descatalogen perfumes de esta calidad y ya cerrando con broche de oro una acusación seria contra la marca porque digo o sea te estabas pensando o sea se levantaron un día y dijeron ¿saben qué? corporativo vamos a descontinuar este perfume y todos ¡sí! estaría buenísimo sacarlo del catálogo es delicioso y no vale la pena dejarlo este en serio que como lo sufrí y yo sé la fiebre y muchas no me van a dejar mentir que se armó una fiebre de compra por este perfume porque dijeron lo van a sacar yo lo necesito y muchísimas de ustedes en los comentarios me han dejado lo compré lo compré porque ya lo iban a descatalogar ¿cuántas de ustedes platíquenme por favor que cayeron en la fiebre de este perfume cuando cuando supieron que lo iban a descatalogar bueno este es uno de mis perfumes favoritos chicos de mis perfumes favoritos para mí huele a caramelo con café y es una bomba de aroma delicioso súper gourmand ay chicos este sí la verdad fue un desacierto total de la marca yo todavía hubiera descatalogado un poquito más el sensation que siento que en gustos generales ha creado un poquito más de controversia a este que realmente en gustos generales ha sido muchísimo más aceptado no sé si es rollo de marketing en cuestión de que digan vamos a darle más salido a ciertos stock de productos que tenemos o realmente vengan perfumes nuevos mejores la verdad no lo sé en qué se basen para decidir descatalogar un perfume y es que la verdad chicos de los 19 o 20 perfumes que tengo descatalogados fácil unos 13 siento feo que los hayan quitado del catálogo los otros pues digamos que se justifica se justifica siempre es bueno dejar ir para que vengan cosas nuevas me imagino que ese también es el lema que tiene Avon pero hay cosas que si no se perdonan chicos hay productos que si no se perdonan que me los quiten de catálogo pero bueno espero que este videito te haya gustado déjame saber en los comentarios cuáles son tus perfumes favoritos ya descatalogados recuerda que tus experiencias enriquecen cualquier videito de este canal también recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando el link a mis dos grupos de facebook para que vayas y te me unas por allá uno es de perfumería y el otro es de belleza totalmente todo el mundo en la belleza así que pues te voy a estar esperando en ambos y pues chicos yo me despido espero les haya gustado este videito me regalen un like se suscriban compartan y yo los veo en un próximo videito chao no te lo hago ¡Gracias!